¡Gracias! 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 ¿En dos años? ¿En dos años? ¿En dos años? De Odessa, Texas jugaban con sus caballos dos cuadras El honor se disputaban, aquella tarde la gente de todas partes llegaba La cuadra tres animales, estaba muy favorita, el invasor ya traía una trayectoria invicta Era un alazán muy fino y muy veloz en la pista Llegó un alazán costado, de la cuadra carpintero, el corona le decían Traía fama de ligero, su dueño Alfredo Terrazas y Lorena Iban sin miedo Habían herido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro, si les pedía Alfredo hacia una lista, Lorena cheque extraía